Y ahora le contamos que el presidente Joe Biden anunció que las nuevas sanciones impuestas a Rusia obligarán al presidente Vladimir Putin a pagar un precio aún mayor por invadir Ucrania y por la muerte en prisión del líder opositor Alexei Navalny. A dos años del inicio de la guerra en Ucrania y una semana de la muerte del líder opositor ruso Alexei Navalny, el presidente Joe Biden reiteró su apoyo a Ucrania en su lucha contra el ejército ruso con más de 500 sanciones contra Rusia dirigidas a su complejo militar industrializado, a sus ingresos energéticos y a terceros que ayudan a Moscú a acceder a los bienes necesarios para sus esfuerzos bélicos. Anuncio más de 500 nuevas sanciones en respuesta a la brutal guerra de conquista de Putin y a la muerte de Alexei Navalny. Porque no nos equivoquemos, Putin es responsable de la muerte de Alexei. Durante su viaje a California este jueves, el presidente Biden se reunió con la viuda y la hija de Navalny. Les aseguro que su legado perdurará en todo el mundo y que nosotros en Estados Unidos seguiremos garantizando que Putin pague un precio por su agresión en el extranjero y su represión en casa. Las sanciones que serán implementadas por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado incluirán medidas adicionales destinadas a castigar al Kremlin por su papel en la muerte del líder de la oposición rusa, Alexei Navalny. Rusia ha podido encontrar formas de evadir sanciones anteriores y adaptarse a ellas. El Departamento del Tesoro afina su estrategia para castigar al ejército ruso, mientras el presidente ruso Vladimir Putin felicitó este viernes a los militares por el Día del Defensor de la Patria. Hay muchos desafíos y riesgos alarmantes en el mundo moderno y por lo tanto el poderoso potencial y la alta preparación para el combate de nuestro ejército y nuestra marina son una garantía de la seguridad de Rusia y de su desarrollo libre y soberano. Estados Unidos y los aliados han impuesto una serie de medidas contra Rusia desde el comienzo de la guerra, incluido el bloqueo de activos financieros, la restricción de las exportaciones de alta tecnología y el establecimiento de un tope oficial al precio de venta de las exportaciones de petróleo de Rusia. Pero el apoyo a Ucrania está detenido por los republicanos en el Congreso. Paula Díaz, Voz de América, Washington.